Este es el ambiente que se vivió esta mañana de este jueves en el hospital Manolo Morales, donde la población acudió a aplicarse la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 Sputnik V. ¿Cuál fue la segunda dosis? Vine como a las 8 de la mañana. ¿Cómo cree que está tan rápido, tan lento? No, hemos avanzado bastante. ¿Y la primera dosis se la puso hace dos meses? Hace dos meses. ¿Y qué síntomas le dio? Pues ninguna. ¿Una hora? Una hora. ¿Y la primera dosis cuándo se la puso? A ver, hace dos meses. ¿Y qué tal les fue? ¿Los síntomas no le dio? No, ninguno. ¿Cuánto para venir a la vacunación hoy? A las 10. ¿Cuándo se puso la primera dosis? ¿Cuándo fue? En julio. ¿Y qué síntomas le dio? Dolor de cabeza y calentura, solo eso. ¿Y la vacuna? Hace dos meses. ¿Hace dos meses? Sí. ¿Y qué síntomas le dio? Ninguno. ¿Cuándo se venga a vacunar? ¿Qué opina usted? Sí, es necesario ponerse la vacuna. Es necesario. ¿Por qué cree usted que es necesario? Porque es la salud de cada una de las personas que estamos conviviendo en este mundo. No es temprano, pues. Lo que pasa es que como que arrancó a las 8 el proceso. Ah, ¿y cómo? ¿Van rápido? Va rápido, sí. ¿Van más rápido que la primera dosis? Sí. La primera que sí, igual, pues. ¿Casi igual? Que me correspondió allá en el Marielena Lago. Ah, ok. ¿Y qué síntomas le dio en la primera? Ninguno, gracias a Dios y espero que en esta ocasión también. El día de ayer miércoles el país recibió 130.000 dosis de vacunas Sputnik V contra el SARS-CoV-2 para continuar el plan de inoculación contra el coronavirus. Luisa Centeno, Noticias 12.